Música 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 Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Oye Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Súper, tú eres Quiero quemar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, 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 baby Que le enseñe a sube pasar a tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides pa' pedido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, pasito, pasito, pasito No me hablest si no estás conmigo Yo me voy dejando un poquito, poquito ¿Qué le enseñas a mi boca? ¿Qué le enseñas a mi boca? Favoritos, 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 favoritos Despacito, pasito, pasito No me hablest si no estás conmigo Yo me voy dejando un poquito, poquito A ver tu escrito No te olvides de tu apellido Despacito ¡Gracias!